¿Qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Mauricio Lira a través de www.noticiaspb.com en la red social de el Facebook. La mañana de este miércoles primero de mayo del 2019 en la esquina de las calles Colombia y en la República de Chile, previo al inicio de lo que es el desfile con motivo del Día del Trabajo. Y es la sección de los filarmónicos, la 255, la que inicia con este contingente. Y vamos a aprovechar la presencia del subdirector de tránsito de Everardo Rubio para que nos platique aquí en noticiaspb.com acerca de la situación de las calles, el cierre, cómo está la circulación, por cuántas horas, no hay mucha movilidad. Sin embargo, sí hay gente que está preguntando incluso por el servicio de los camiones. Everardo, me da mucho gusto saludarte y que nos puedas compartir esta información. Sí, Mauricio, muy buen día. Nada más para informarles que vamos a tener cerrado la calle Colombia con Juárez, que la Morelos va a estar en doble sentido. La desviación de los camiones sí va a estar desviándose sur-norte en la zona de Basilio Vadillo. Y aquí en la Panamá es donde van a estar retornando los camiones. Esto va a durar alrededor de una hora, hora y media máximo. Esperemos que no haya más y eso, y entonces vamos a continuar con la circulación normal. Nomás también que tengan cuidado porque viene otra marcha también de un centro comercial de la zona sur ayer a la altura del API rumbo al Seguro Social. ¿Esta marcha de qué es? Parte del Seguro Social también. Ellos dicen que su marcha es también pacífica y llegan a la clínica 42 y terminarían ahí también. Muy bien, pues una festividad importante, la del primero de mayo, y como siempre una organización preventiva en materia de tránsito. ¿Algo más, Everardo? Sí, nada más que tomen sus precauciones y su tiempo para que lleguen bien a sus lugares de su destino. Muchísimas gracias. Gracias. Buenos días. Esta es una de las mantas que van a estar el día de hoy de la Federación Regional de Trabajadores de Puerto Vallarta. Los sindicatos que la integran ratifican con hechos que la Confederación de Trabajadores de México que hoy a 83 años de su fundación, 1936, está más vigente que nunca. Vamos a acercarnos, va a iniciar ya el desfile. Inicia ya este desfile y nos arrancamos con la música. Y en este contingente está el propio presidente municipal, Arturo Dávalos Peña. Vamos a irnos intercalando un poco. Ha dado inicio ya este desfile. Vamos a acercarnos con Carlos Efraín Llerena. Me voy a meter al contingente para entrevistarlo. Es el secretario general de la CTM de manera interina. Pues me uno al contingente. Carlos Efraín, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Muy buenos días. Primero de mayo, celebración. Bueno, más que una celebración, es un recordatorio a todas las luchas de todos los trabajadores que han permitido que el día de hoy tengamos conquistas laborales. Pero más que nada es una manifestación que hacemos para seguir luchando por mantener esas conquistas y para luchar por otras conquistas que no se han logrado. Ahorita estamos muy atentos a la reforma laboral para buscar que esa reforma no vulnere los derechos, que al contrario se acrecenten. ¿Qué le dices a los trabajadores hoy en su día? Bueno, que no es un día de festejo, independientemente de que es un día de descanso obligatorio, es un día para recordar la lucha de muchos trabajadores que han puesto muchos a su sangre para lograr que tengamos un artículo 123 constitucional, una ley de trabajo reformada en días pasados, pero atentos a todas sus demandas. Don Rafael Llerena, ¿en dónde se encuentra? En Guadalajara, haciendo lo propio en una manifestación de los trabajadores de Jalisco, allá con el gobernador del estado. Me da mucho gusto saludarte, Carlos Efraín. A tus órdenes, aquí estamos. Gracias, muy buenos días. Arturo Daba, los presidente municipal de Puerto Vallarta. ¿Cómo estás? Pues uniéndonos a esta marcha. Sí, por supuesto, a esta manifestación libre en donde recordamos a todos los que dieron su vida allá en Chicago, en Cananea, Río Blanco, en México, y que da inicio a una lucha por los trabajadores de México y que, por supuesto, el día de hoy se conmemora un año más para no dejar pasar desapercibido aquella lucha en donde murieron la vida mucha gente. Por eso que a la invitación de la federación, a través del secretario general de la CTM del Estado, Rafael Llerena Zambrano, nos invitó junto con Carlos, junto con Álvaro, a participar hoy en este desfile obrero en donde se recuerda a todas aquellas gentes. Pues estamos aquí con mucho gusto nosotros participando con todos ellos. He cubierto varias marchas en esta fecha tan importante y no recuerdo un antecedente de que el alcalde de Puerto Vallarta parta con la base laboral, casi siempre lo recibe en el balcón. Bueno, es una gran amistad que tenemos. Yo estoy muy agradecido y muy contento con don Rafael Llerena Zambrano, que siempre nos ha ayudado, siempre ha estado con nosotros, participando de lado, resolviendo los problemas. Y bueno, nos invitó y nosotros con mucho gusto. Hay que romper paradigmas, ¿no? Y creo que esto, lo que sufrieron muchos trabajadores en aquellos años, pues hoy lo tenemos que conmemorar todo, no nada más los sindicatos, sino que también nosotros como autoridad reconocemos la lucha, el esfuerzo de los trabajadores, de los sindicatos que luchan precisamente por tener mejoras, mejoras salariales, mejores prestaciones para todos ellos. Gracias, Arturo Dávalos. Gracias, Mauricio. Bien, vamos a... Saludos a todos. Gracias. Vamos a continuar con esta transmisión. Me voy a adelantar para tomar algunas gráficas de frente en esta conmemoración del primero de mayo del dos mil diecinueve. Ya por calle Colombia y Argentina tomaremos el momento en el que llegan a la presidencia municipal. En tanto me adelanto un poco para tomar de frente las pancartas que llevan hoy los trabajadores. Yo les agradezco mucho a los cibernautas que están conectados y haciendo comentarios que se les van a pagar lo que es doble o triple por esta jornada. en un desfile que inició de manera puntual siendo las nueve horas. La patrulla de tránsito que va hasta adelante ya cruza César Langarica con Colombia. Vamos a adelantarnos y a tomar algunas gráficas y yo regreso con otros minutos en la transmisión. Mi nombre es Mauricio Lira a través de www.noticiaspb.com en la red social del Facebook.